Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí viendo este video. No olvides suscribirte para que puedas ver todos mis contenidos, activar la campana para que te llegue la notificación. Hoy quisiera contarles a todos ustedes acerca de las nuevas candidatas que se están preparando para hacer la próxima Miss Universe Colombia. Como sabemos, el certamen se va a realizar este año, en el mes de noviembre, si Dios quiere. Y estamos muy contentos todos los que amamos la belleza de la mujer colombiana porque sabemos que Colombia es una potencia de mises, una potencia de belleza y tenemos un sinnúmero de mujeres hermosísimas. Y este año, como tiene que ser, no es ninguna excepción que las que se van a presentar vayan a romperla, vayan a darla toda, porque son mujeres hermosísimas. Yo veo muy, pero muy complicado este año la sucesora que va a representar a Colombia en el Miss Universo se va a pelear con tanta belleza que hay. Va a estar muy reñida esta batalla de estas mujeres. Sé que cualquiera que gane va a representar muy bien a Colombia porque esa banda de Colombia pesa a donde llegue. Somos un país, como les decía anteriormente, un país de mujeres hermosas. Dios nos ha bendecido con tener un paraíso de mujeres bellas. Y aunque sigo insistiendo que mi favorita para representar a Colombia el próximo año era María Fernanda, sin embargo, sabemos que Colombia tiene muchas mujeres hermosas y sé que la que envíen siempre va a representar muy bien a nuestro país. Así que quiero hacer este video para mostrarles prácticamente las tres chicas que para mí hasta el día de hoy es las que me parecen más opcionadas a ganar el título de Miss Universo Colombia para representar a nuestro país el próximo año en este concurso tan famoso como es el Miss Universo. Este año se vienen muchas sorpresas en el Miss Universo Colombia 2020. Vienen cosas nuevas. Sabemos que empezó la nueva era de la belleza colombiana. Así que estoy súper expectante de esos cambios que va a traer la nueva organización. También estoy muy contento de que poco a poco se vaya normalizando todo y empiecen los certámenes de belleza este año con toda. Ya se están preparando las chicas para concursar en esos nuevos certamen de belleza. Amigos, muchísimas gracias. Quédate hasta el final del video para que puedas ver las tres chicas que para mí son las opcionadas a ser la próxima sucesora de María Fernanda que irá al Miss Universo Colombia 2021. Ya no puedo decir 20 porque este año ya se acabó. Es para el próximo año. Y también recordarles a todos ustedes que si me quieren seguir en Instagram es AitorMarin22. Ahí los estaré esperando. También me gustaría que me dejaran sus comentarios de este video y también sus preguntas, sus sugerencias en mi Instagram. Me encantaría que me sigas. Y también recordarles que tengo un canal personal que es AitorMarinViajes por si quieres seguirme a este canal. Si te gustan los viajes, si te apasionan los viajes, quieres saber temas de migración, de cambiarte de país, sea España o a Estados Unidos, ahí estoy haciendo un canal de muchos consejos, de muchos tips acerca de estos temas. Así que no siendo más, amigos, les dejo ya con las tres candidatas al Miss Universo Colombia. No olvides dejarme tus comentarios y hasta una nueva entrega. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.